Pasaron ya como veinte años desde que mataron a Juana Bendaño No lo he podido superar, me cuesta pasar ese trago amargo Yo no soy un hijo de él, pero pa' mí él casi fue mi padre Pero quiero darle a saber que yo ya cobré su sangre por sangre Usted siempre fue mi maestro sin libro de texto para enseñarme Por eso le agarré cariño, pues siendo sobrino me hizo compadre Cuando me acuerdo de su muerte respiro más fuerte y me hierve la sangre Cuando supe, supe accionar, tuve que pelear, no pude aguantarme Me fui correteando la muerte buscando al valiente para darle la madre Quería matarlo frente a frente, no como el corriente hizo con mi compadre Me dio gusto verlo caer, mirando su pie, desprender su brazo Mi dedo firme en el gatillo, pensando en mi tío, lo hice pedazo No me la estoy dando de brazo, pero pago caro pa' echar nuestro nombre Yo fuise de frente en la cuesta pa' darle la muestra como mata un hombre Al rato le llevo la banda compadre del alma, ya ven que es su sangre Cuando me acuerdo me echo un trago y pensando lo hago en usted mi compadre No me la estoy dando de brazo, pero pago caro pa' darle la muestra Gracias por ver el video.